Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy por si no me conocen y hoy en este vídeo vengo a traerles un haul de compras acumuladas. Acá tengo un reguero de cosas que he comprado últimamente y que necesitaba. Pues vamos a tomar vacaciones este año, vamos a ir a Málaga donde va a estar bien calientito. Voy a empezar mostrándoles este vestido de una tienda que se llama Iconic y me gusta porque es un vestido grande, como estilo túnica, me parece que está súper bonito, súper bien para el viaje porque bueno, aquí tiene una abertura y bueno, debajo tiene un vestidito cortico blanco. Pienso que me favorece mucho, yo me lo medí y me gusta mucho como me queda. Cuando me lo coloque estaré colocándole foticos en Instagram para que puedan verla. Costó 180 dirhams, algunos 55 dólares y está súper bonito. Me encanta, la tela es bastante fresca y pues yo pienso que a mí me favorece este tipo de vestido. Es como así y me parece perfecto para un clima cálido. Voy a pasar a los zapatos. Los primeros que compré fueron estos y son estos zapatos súper bellos, son de fiesta. Esto lo tenía pensado para colocármelos en una fiesta, en el aire, pero al final terminé utilizando otros. De todas maneras los zapatos están súper bonitos, son altos y quieren plataforma. Realmente no tenía plateado con pepitas, tengo dorado con pepitas y negro con pepitas, pero no plateado. Y aquí se utiliza mucho especialmente para las fiestas. Y hay algunas fiestas que vienen ahorita después del verano, entonces pues hay que estar preparada. Ahorita que estoy usando zapatos altos de nuevo, estoy tratando de que tengan plataforma para que no me molesten tanto el pie, porque con el peso me duelen bastante. Además que tengo como dos años que no uso zapatos altos casi. Lo compré en el outlet y me costaron alrededor de 50 dólares. Luego tengo estos que compré en la tienda Payless, pague menos. Y estos sí fueron súper baratos, súper baratos, súper baratos. Estos zapatos son unos zapatos bajitos que necesitaba, porque nunca están de más unos zapatos bajitos. Y además estos que son brillantes, que yo pienso que me servirían para cualquier ocasión en la noche o de pronto a veces salgo a alguna boda y los zapatos me molestan demasiado y podría cambiármelo y no se verían tan mal. Me costaron como 7 dólares, yo creo que hasta menos, como 6-7 dólares y miren, tienen pues dorado y plateaditos, son de escarcha. Los siguientes los tengo acá y los compré en la tienda New Look. Como les dije, son zapatos para las vacaciones, entonces compré estos blanquitos. A mí este tipo de zapatos me gustan mucho porque son súper suavecitos y me encantan en blanco, aunque el blanco tiende a colocarse bastante sucio, pero yo lo acabo, ya se colocan sucios y los lavo, ellos no vuelven a ser nunca más blancos, pero yo los pinto y los decoro. Entonces pues ya podría seguirlo utilizando. Estos estaban a 45 dirhams, que son aproximadamente 14 dólares. Estos zapatos también los compré en el outlet donde compré los plateados y estos también tienen piedritas. El taco es pequeño y son en color como azul petróleo. A mí el azul me encanta, está súper lindo. Y los compré para un vestido que me coloque hoy. Miren, por ejemplo, para un vestido como este que llevo. Se ve súper bonito. Estos son súper económicos, con unos 15-16 dólares y están súper bonitos, súper hermosos. El taco no es tan grande, que me parece súper chévere, puesto que esto al ser tan planito y si el taco fuera más alto me mataría los pies porque ya como les digo, ya yo no puedo aguantar esos zapatos tan altos que me aguantaba antes. Tengo el cuerpo pesado y la falta de costumbre lo va atacando uno. Son de una marca Alfani. No la conozco, pero pues está en la tienda que les digo que se llama Marcas por Menos o en inglés Brand for Less, pero en la tienda online, en la tienda en línea. Ustedes dirán que compré muchos zapatos, pero es que los estoy necesitando para el viaje y aparte de eso saqué muchos zapatos que no he estado utilizando y los doné, los regalé porque la verdad es que me estaban ocupando espacio y hizo unos zapatos ya demasiado altos, de pronto el taco muy delgado, zapatos que ya no estaba utilizando. De pronto todo lo que tenía, que hacía más de un año que había comprado y no lo había utilizado, los regalé para que otra persona pudiera sacar provecho de esas cosas y entonces compré lo que realmente sé que voy a usar ahora. Ahora les voy a mostrar este bolsito que también me combina con mi ropa hoy, es de toda combinable. Este también lo compré en la misma tienda, en Marcas por Menos. Este es de Nine West y acá atrás tiene unas etiquetas de la tienda Macy's. Son como que las cosas que quedan. Miren qué bonito es, también me combina con mi vestido de hoy. Este bolsito me costó como 30 dólares y bueno, aquí tenía el precio de 59 allá. Aquí esto es muchísimo más costoso que lo que de verdad pagué. Esto lo compré hace dos días y compré un vestido de baño porque ya no me va a dar pena mostrar mi cuerpo. Y es grandote porque a mí me gusta que me tape todo. A mí no me gusta que me quede media miguita afuera ni nada por el estilo. Me gusta que me tape absolutamente todo. Entonces yo regularmente compro que sea más grande la talla de arriba para que me tape todo. Lo compré con su respectiva tanga que también es grandísima porque me gusta que me tape todo y no me deje la cola por fuera porque se me sale y no me siento cómoda. Además para estar con las niñas no me siento para nada cómoda con mi colita afuera. Entonces pues esta. Adicionalmente le compré esta de este color porque me pareció que también se vería chévere con este color. Se vería súper bonito. Entonces lo chévere es que vendían las piezas aparte entonces no podía acomodarse a la talla. Esta la compré en New Look y pues las tres piezas me salieron como por 50 dólares. Voy a esta tienda que se llama Labels or Love. O sea como etiquetas o amor. Esta tienda también es como un outlet y venden cosas de muchas marcas y bueno aquí las venden a un precio mucho más barato. Regularmente son prendas que tienen problemas con el tallaje o sea que se muestran que es una talla tal vez es otra. Encontré este vestido que es de una marca que se llama Style Plus que es para mujeres grandecitas, para tallas grandes. Me gustó esta parte de acá porque es como sueltica entonces va a disimular mucho. Es un vestido como encima de la rodilla pero tiene esta cosita hasta la cintura que va a hacer que me disimule muchísimo la barriga al menos la parte de arriba. Este me costó 85 dirhams, 23 dólares más o menos y me gusta pues las florecitas. Están súper bonitas. Me parece limpio este vestido, un material licrado pero bien grueso que también me gusta mucho porque no me va a hacer pintar mucho el cuerpo, la celulitis y todas estas cosas y yo sé que me queda grandecito pero la verdad es que en estos momentos no me siento muy a gusto con algo súper entallado. Luego compré en esta tienda Max. La verdad es que había comprado en línea. Había algo que no me quedaba y fui a devolverlo y después que me antojé de estas cositas que tengo aquí fue que me dijeron que lo que había comprado en línea yo no podía recibir el cambio o el dinero en la tienda. Lo que podía hacer era efectuar el cambio y luego ellos me van a colocar en mi cuenta que yo tengo en la página de internet el dinero para que yo vuelva a comprar otra cosa más adelante pero también online, no en la tienda. Me compré esto que es una salida de baño que me encantó. Me costó como 16 dólares, 17 dólares y miren qué hermosura. Es de dos tonos. Me parece que se ve súper bonito por los dos tonos y precisamente pega con el vestido yo que había comprado el día anterior. Luego me compré dos blusitas básicas porque si me pongo esa salida de baño para estar en, o sea, para salir y no para la playa nomás, podría ponérmela con una cosita de esta y se vería bonita también. En las ofertas cogí esta camiseta que me costó como 7 dólares y es esta camiseta de lino, una blusita de lino más bien, que está súper para el verano, con shorts, con jean, con lo que uno quiera colocarse. Entonces la tomé en azul claro y la compré también en azul navy blue, en azul naval, que también me parece un color súper bonito y yo porque tengo la piel clara también se me ve bonito, me gusta mucho cuando se me ve este color. Por último cogí este pantalón que me costó 40 y 40 son como 12 dólares. Este pantalón de este color estira bastante, me parece que va a ser muy fresco, este color está súper bonito, no lo tenía y está súper suave, me gustó más que todo la tela. No sé si me queda bien de largo, pero si no me queda bien de largo lo voy a hacer un short y yo sé que me va a gustar mucho como short, no me lo he probado la verdad, pero yo sé que es mi talla y me gusta mucho como estira, vuelvo y digo. Bueno, mandé a hacer dos camisetas para trabajar porque yo cuando voy a trabajar en una del maquillaje regularmente estoy vestida de negro totalmente, pero yo pienso que me hacía falta como un poquito el nombre y entonces mandé a hacer mi nombre. Este es mi nombre que yo uso como maquilladora y aquí dice Pierina Guerra Professional Makeup Artist, artista de maquillaje profesional, maquilladora profesional. Me encantó el color, este fucsia resalta bastante en el negro y yo pienso que para trabajar, voy a tragarlo más de rico porque prendí una camiseta grande, una camiseta grande, holgadita, me va a permitir moverme sin estar tan apretada y pues ahí tengo mi nombre. Están hechas a tu gusto, con la letra que tú quieres y el tamaño que tú quieres y el color que desees. Este colorcito fucsia me costó como 25, esto sí me costó como 25 dólares porque el color fucsia es diferente y mandé a hacer uno para hacer de vez en cuando mis vídeos. Esta sí fue blanquita para que se vea bien y esta sí es para el canal. Ahí está el logo de YouTube, obviamente, y aquí abajo dice Belleza Baitati. Esta sí me costó un poquito menos, me costó como 21 dólares, entonces estoy súper contenta con esta compra. Y por último voy a mostrarle unas cositas de maquillaje, voy a empezar con estas cositas de la marca Essence. Las compro en este hipermercado, supermercado que se llama Panda. Compré esta máscara para pestañas que se llama Get Big Lashes y me gusta mucho el precio y pues voy a probarlo y quiero hacer un maquillaje todo el rostro, absolutamente todo lo que me explique de maquillaje con la marca Essence, por eso estaba comprando más cositas ya que tengo otras guardadas. Me compré esta paleta de contornos que me pareció chévere, chévere. Tiene tres colores, un color de contorno, un iluminador y un rubor en tono durazno que me encanta ese color, como rubor para el verano. También tomé estos dos labiales y este se llama Velvet Matte y es el número 24. Están sellados con cintas que aquí tienen la mala costumbre que hacen eso. Es súper incómodo porque a veces esa cinta se le pega y queda toda pegajosa. Se lo voy a mostrar. Es este morado. ¡Ay! ¿Qué me parece? Mucho morado que ya tengo por allá. Un morado de Milani. Y este es un color, han detarecido a los colores que uso a diario, entonces mi esposo me va a decir cuando me lo vea otra vez el mismo color del labial. Pero está bien chévere. Este se llama Natural Beauty, Belleza Natural y es el número 7. También me compré unos esmaltes y esto porque mis amigas de YMZ habían hablado de esto y había escuchado bastantes reviews sobre estos esmaltes y yo también los quería probar y pues por el precio que tenían de 4 o 6 dólares, entonces valía la pena probarlo. El esmalte de base. Luego me compré este rosadito que es como brillantico que me gusta. Cuando tengo el francés hecho en las uñas, el mariquillo francés, y compré este negro porque a mí me gusta mucho el negro. Y luego compré la base que va encima. Necesito probar esto y luego les muestro a ustedes qué tal me fue. Y en Sephora, aquí tengo la bolsita, compré dos cositas el otro día que me afilié y recibí una nueva tarjeta para acumular puntos porque yo tenía una viejísima que ya eso ni se usa porque a mí siempre se me olvidaba sacarla del bolso o llevarla, entonces nunca la pasaba. Lo primero es esta base de maquillaje de la marca Kat Von D. Y bueno, nunca había tenido un producto de esta marca, por eso dije voy a comprarme la base. La probé allá, la abrí y me pareció que se veía muy bonito con mi tono de piel. Necesito probarla un poquito más. Voy a quitarle esto que no la había abierto. Y luego les hablaré a ustedes qué me parece. La base se llama Locket y me costó $60. Y luego me compré esta paletita. La paletita se llama Shadow Box. Y tiene unos colores súper bonitos que ya les voy a mostrar. Y esta me costó $50. Como me gusta tanto la Naked, dije voy a probar esta con colores fuertes. Es una paleta pequeña relativamente, pero tiene colores súper hermosos. Pueden darse cuenta. Tiene, por ejemplo, este verde me parece lindísimo. Este es un azul que me encanta. Este muy Shadow. Tiene colores súper bonitos y creo que me voy a llevar esta de viaje. Esta que dice Free Love es súper hermoso este color durazo. Y listo, bellezas. Hasta aquí llegamos con este video. Espero que no se haya hecho tan largo, que no haya sido tan monótono y que no haya sido aburrido para ustedes. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier cosita que me quieran decir, por favor, déjenla aquí debajo en la parte de los comentarios que yo los leo y en cuanto tenga el tiempito para contestarle lo voy a hacer. Por favor, regálame tus deditos arriba si te gustó este video. Por favor, compártelo también para que este video llegue a más personas y nuestro canal Belleza de Katy crezca más. Porque eso es lo que necesitamos, que crezca, que mucha gente se beneficie de lo que estoy tratando de hacer, de la información que les estoy dando o de las enseñanzas que tal vez yo tenga y alguna persona pueda que no las tenga o se les haya olvidado y yo les recuerdo esas cositas. También te invito a que te suscribas si no estás suscrito a mi canal, si es primera vez que visitas. Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Belleza by Katy. Yo por ahorita me despido, mandándole muchísimos besitos y diciéndoles como siempre, cuídense, que yo los espero aquí en Belleza by Katy. Chao.